Mira, chica, yo no puedo más, yo no puedo ayudar a los críos con los deberes, te lo juro. Entre que todos en inglés o la mayoría, las asignaturas que tienen, que son mil, y yo no me entero, ¿qué quieres que te diga? No. Mira, me siento impotente, es que no lo sé hacer. No, estuvimos pensando en un profesor particular, pero escucha, llego aquí a casa, cansada que estoy de trabajar, yo no quiero una persona aquí en el salón de casa. ¿Y luego qué pasa? ¿Que si voy a casa de mis suegros me lo llevo? No, estoy yo, es mi hora de descanso, yo quiero mi intimidad. Y sale una y dice, pues yo a mi hija la llevo no sé dónde a las clases particulares y luego la voy a buscar en un momento. Digo, bueno, reina, pues tú serás perfecta, pero yo no soy perfecta. A mi hija le ha tocado la madre que le ha tocado, ¿qué quieres que te diga? Mala suerte. ¿Eh? Ah, a clases online. Mira, go qué, go, go, gospel, go, gris. Ah, no me acuerdo cómo se llama, perdonad un momentito. Nena. ¿Qué? No me acuerdo, ¿cómo se llaman las clases particulares online? Go student. Ay, sí, go student. Que son las clases particulares de toda la vida, pero esta vez online. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que salir de casa, tragarte un atasco a las seis de la tarde. Y otra cosa, son súper sencillas de manejar para los padres, aunque sean online. Yo, que no me aclaro con la informática, con no, o sea, me da miedo. Esto es súper sencillo. Tengo una amiga que desde que descubrió Go Student duerme religiosamente la siesta todas las tardes. Bueno, la amiga soy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!